Este segmento llega a ustedes como una cortesía de Camugas, Avenida Pedro Rivera, al lado del Puente Camú, La Vega. Galón por galón, nadie te da más. Este es un breve de La Vega Noticias. El presidente Danilo Medina juramentó al nuevo inmortal de Coppertown, Pedro Martínez, como embajador de buena voluntad. Pedro llegó al Palacio Nacional acompañado de su esposa Carolina Cruz. Luego de la juramentación, Martínez se quedó por varios minutos conversando con el presidente. Pedro se une a Félix Sánchez como atletas con ese honor. Los embajadores de buena voluntad son personalidades conocidas en el mundo de las artes, deportes, literatura, entretenimiento u otros campos de la vida pública que actúan de forma voluntaria para poner de relieve causas importantes. Síguenos en Facebook, Twitter y YouTube, La Vega Noticias, para estar realmente informado.